¡Hey! Muy buenas Nakamas, aquí son Kirin en un nuevo vídeo y os traigo un vídeo en el que vamos a hablar sobre el calendario de productos que tenemos confirmado prácticamente hasta abril del año que viene, ¿vale? Así que, bueno, espero que este vídeo os sirva de ayuda para todos esos Nakamas que me habéis ido hablando y comentando de que no teníais mucha idea de los productos que se vienen tanto en japonés como en inglés. Así que hoy vamos a detallar todas las fechas de los productos que van a salir oficiales de One Piece Cargain tanto para Japón, ¿vale? Como para nosotros, ¿vale? Para todo el público que estamos comprando el juego en inglés. Así que estamos muy atentos, coged la libretita y apuntaros los próximos lanzamientos y espero que, lo dicho, que este vídeo os sirva de mucha ayuda. Así que, bueno, vamos a ello. Primero de todo, empezamos con octubre, que es el mes en el que estamos ahora mismito y el primer producto que vamos a tener durante este mes de octubre, que ya tenemos fecha confirmada, es esta de aquí, la de los starter decks nuevos, ¿vale? El ST15, el ST16, el ST17, 18, 19 y 20, que salen el 25 de octubre a un precio de unos 12 euros aproximadamente, dependiendo la tienda, 12-15 euros. Y estos decks van a venir con 51 cartas, 10 dones, un play sheet y también un sobre de la nueva colección de BES que saldría el mes siguiente. Es un producto que vale muchísimo la pena, tanto para jugadores nuevos como para jugadores que llevéis tiempo. Y, bueno, ya hemos hecho varios vídeos en el canal hablando de ellos y también unboxings del producto en japonés. Así que, si queréis pasaros, tenéis todo este tipo de contenido de este producto en el canal. Así que, bueno, os voy a dejar abajo en la descripción los links para que podáis ir a verlos directamente. Siguiente producto es este de aquí. De momento no tenemos fecha confirmada, pero sí que sabemos que es en octubre, o sea, será durante octubre. Así que, bueno, al no saber el día exacto, lo único que os puedo decir es que es para este mes de octubre. Esta carpetita ya salió para Japón, es una carpetita que viene en 12 cartas, que se supone que costará entre 25 y 35 euros, dependiendo de donde las compréis. Es esto de aquí, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito las cartitas para que las veáis. Ya lo hemos enseñado en algún que otro vídeo y, bueno, esto que sepáis que se lanza este mismo mes de octubre. Siguiente productito es que, por cierto, durante los próximos días tendréis vídeo de esto de aquí, ¿vale? Es más, en un par de días ya tendréis vídeo de este producto. Es el Soundloader. Quien no lo conozca que sepa que es una carcasa con sonidos y botones bastante chula. Y que, bueno, el volumen 1 de Luffy tiene del Starter 1 al Starter 9, si lo recuerdo mal, ¿vale? El DNL tiene el Starter 10 hasta los starters existentes, ¿de acuerdo? De sonidos, ¿vale? O sea, de sonidos de cada líder. O sea, vienen efectos de sonido de cada líder y luego pues también viene una musiquita para cada uno. El de Luffy es el Opening y el DNL es la música de combate que suele aparecer en One Piece, ¿vale? También, aparte de los starters, en el Starter de, bueno, en el Soundloader 1, que es el de Luffy, tenemos desde OP1 hasta este líder de aquí, de OP5, ¿vale? O sea, todos estos líderes los tenemos en este volumen 1. Y luego en el de Enel tenemos a partir del propio Enel hasta OP8, ¿de acuerdo? Diría que sí que era hasta OP8 o hasta OP7, ¿de acuerdo? Ahora mismo no me acuerdo bien porque todavía no he tenido este volumen. El 1 es el que tendremos vídeo y lo enseñaremos en detalle. Y, bueno, este producto aproximadamente costará unos 50 euros. Están bastante bien, aparte de venir de la carcasa para poder colocar cualquier líder que tú quieras, cada uno viene pues con un líder con arte nuevo, ¿vale? Que en este caso es el líder Luffy de OP5 en el 1 y en el 2 es el líder de Enel de OP5. Están muy chulos, a mí me ha encantado, de verdad. O sea, es un producto que a mí me ha flipado. Lo pude conseguir en japonés, el volumen 1, ya se ha hecho vídeo. Y eso, en los próximos días tendréis vídeo en el canal pues analizando un poco este producto, ¿no? Para que podáis salir de dudas si queréis compraroslo o no. Y pasamos de octubre y nos vamos para noviembre. Nada más empezar el mes de noviembre, el 8 de noviembre, tendremos la salida de la colección de Best. Hemos tenido vídeos en el canal hablando de la colección al completo. O sea, si queréis buscar las cartas y demás tenéis vídeos en el canal. Hemos estado también comentando un poquito el raid, las cositas que vienen. El tema de las mangas aún no se ha confirmado, que lo sepáis a fecha del día del vídeo de hoy. Aún no se ha confirmado el tema de la reimpresión de las mangas dentro de la colección en inglés. Pero lo que sí que estamos, podemos hablar al menos de esta colección es que va a ser una colección muy chula. Con artes nuevos, sí que son todos reprints. Pero bueno, vale muchísimo, muchísimo la pena. Así que yo os la recomiendo bastante. Sale el 8 de noviembre. El precio aproximado, pues bueno, será de unos 5 euros y medio el sobre. O sea, será un poquito más cara. Vienen 20 sobres por caja, ¿vale? Y esta saldrá, aquí pone Legal Date 20 de diciembre. No sé por qué pone eso, pero bueno, el release es el 8 de noviembre. Y por bueno, yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de que llegue ya este momento para poder probar suerte y a ver qué sacamos. Y aparte de venir esto, este producto, el mismo día diría que sale también, si aquí lo tenemos, el Devil Fritz, ¿vale? El Devil Fritz Collection volumen número 2. Sería el de la Mera Mera No Mi. Y hemos tenido también imágenes de los dones que vienen especiales porque te puede venir un don de dos tipos. A ver si los encuentro y los coloco ahora mismo en edición en el vídeo. Y luego, pues también te vienen 3 sobres de OP08 que no están nada mal. Aparte también los sleeves que te pueden tocar entre dos tipos y son 10 sleeves que básicamente son para tus dones. Este producto saldrá al precio de unos 25, 30 euros, dependiendo de donde los encontréis. Y bueno, es un producto que también mola mucho porque la carcasa, ¿no? La fruta del diablo que en este caso sería la de la Mera Mera, pues molará mucho tenerla en las vitrinas o las estanterías o donde podáis colocarlo. La verdad es que están bastante bien hechas. La Gomu Gomu No Mi que fue la anterior a mí me gustó muchísimo y yo por ejemplo la tengo expuesta en la entrada de casa con un par de figuritas de One Piece. Y está bastante bien, no solo como producto para conseguir cartitas, a ver si te toca alguna cosita en los sobres, sino también como por luego para poderlo guardar y tenerlo expuesto. Y después de todo esto, ya lanzando ya prácticamente a final del mes, porque es 30 de noviembre, que sepáis que en Japón van a lanzar la OP10. Que ya estamos ya enseñando cartitas que se están enseñando, ya sabemos 4 de los líderes de esta OP10, al menos a fecha del vídeo de hoy. Que tiene muy, pero que muy buena pinta. Nosotros tendremos unboxing en el canal cuando salga, o sea, estad muy atentos al canal. Si no me seguís, os recomiendo que os suscribáis para estar atentos a todos los vídeos que voy lanzando del juego. Y bueno, pues eso, a finales del mes tendremos la edición japonesa de OP10, ¿vale? De One Piece Car Game, la décima colección. Y que lo he dicho, tiene una pinta tremenda. El lanzamiento de esta colección, el tema main de esta colección va a ser Dressrosa y también Pug Hazard. Así que va a ser una colección bastante chula. Y también habían cositas, si no recuerdo mal, de Odyssey. Y ahora nada más, pasamos a diciembre. Y bueno, para nosotros en inglés, el día 13 de diciembre se supone, ¿vale? Posiblemente una semana antes tengamos pre-release, aunque yo creo que al final será como con OP5. Que tendremos un release event y todo saldrá de golpe el 13 de diciembre. Pero bueno, de momento, el 13 de diciembre, salida de OP09 en inglés. Colección muy tocha, que tenemos manga de Teach, manga de Shanks, manga de Buggy, manga de Luffy. Y como no, también la que vimos cuando salió la colección, la Gold Manga de Goldie Roger, ¿vale? Así que bueno, esta colección va a ser muy, pero que muy top. Saldrá para el 13 de diciembre. Y con ella, pues bueno, también saldrán los sleeves nuevos que ya salieron en Japón. Y también clarísimamente para nosotros, los Double Pack para esta OP09. OP09, que repito, os recomiendo un montón. Si sois nuevos, buscadla, porque esta colección va a ser muy, muy fuerte. Vienen cartas muy, muy tochas, como hemos dicho al principio. Y bueno, yo la estoy usando también con muchísimas ganas. Así que, pues eso. 13 de diciembre, OP09. OP09. Y en Japón, para el 21 de diciembre, saldrá el X, ¿vale? El ST21, que es el starter tocho, ¿no? Que en nuestro caso los llaman los Ultra Deck. Allí en Japón los llaman los X Deck, ¿vale? Esto es el ST21 de Gear 5 de Luffy, ¿vale? Aquí tenéis una imagen promocional que lanzaron en el último vídeo de Bandai. Tiene muy buena pinta. Yo creo que va a ser un deck muy, muy tocho. Que posiblemente se ponga a la par con el Pluffy que tenemos ahora mismo en Japón. Que Pluffy está bastante fuerte en el meta actual de OP09. Y bueno, para nosotros más adelante, bueno, cuando lleguemos al mes que toca. Os diré cuándo sale. Pero bueno, que también esto está confirmado que saldrá en inglés. Y saldrá en meses más adelante. Pero bueno, para Japón el 21 de diciembre. Y ahora nos vamos para el inicio del año que viene. Enero. Enero viene con este Playmat Premium que saldrá de One Piece Car Game. De los cuatro emperadores. Es un Playmat Premium que tendrá un precio aproximado de 35€ aproximadamente. Saldrá para enero. Y bueno, el día exacto todavía no está confirmado. Pero bueno, tiene muy buena pinta. Y por si os gustan los Playmat, aquí tenéis uno bastante, bastante chulo. Y luego pues también en Japón. Y esto es algo que también tenemos muchísimas ganas de que llegue. Saldrá la EB02, ¿vale? El anime 25 aniversario collection, ¿vale? Que será una colección celebrando, ¿no? El 25 aniversario del anime de One Piece. Y que será una colección que yo creo que estará bastante top. Hemos ya visto imágenes de algunas cartas que tendremos. Como esta de aquí de Nami y luego la de Luffy que habéis visto hace un momento. Y pues bueno, yo tengo muchísimas ganas de que salga. Esto también está confirmado que salga en inglés. Luego cuando toque el mes que toca os diré cuándo sale. Pero que sepáis que en Japón saldrá el 25 de enero. Vale, Nakama. Bueno, saltamos febrero. Febrero de momento no hay nada confirmado, que se sepa. De momento no hay nada confirmado. Y nos vamos directamente a marzo del año que viene. Sale el ST21 del Gear 5, ¿vale? Esta es una imagen sample, ¿vale? No es la oficial. Pero bueno, para que veáis un poquito otra imagen diferente. Pues bueno, este starter saldrá el 14 de marzo para nosotros en inglés. Lo que hemos comentado antes va a ser un starter muy, muy top. Así que es bastante recomendable. Luego tenemos esto de aquí, que es el set del segundo aniversario japonés. Un set que está bastante tocho. Que es un set que, bueno, de momento no está confirmado el día exacto que saldrá del mes de marzo. Pero bueno, aquí podéis ver un poquito el producto. Es una auténtica pasada. El precio es también un poco loco. Son 180 euros aproximadamente. Estas son las cartas que te pueden venir. Que molan un montón. Mira, secretada también de Zoro. Y pues bueno, esto de aquí, lo dicho. Es un producto muy premium. Son más de 180 euros aproximadamente. Y pues bueno, saldrá durante el mes de marzo. Así que bueno, si lo queréis apuntar, que lo sepáis. Por ahí saldrá aproximadamente. Y ahora ya llegamos a la OP10 en inglés, ¿vale? Aquí tenemos la imagen en japonés, ¿vale? Bueno, tengo otra imagen. Pero que sepáis que la OP10 para nosotros en inglés sale el 21 de marzo. Si no cambian fechas, para nosotros debería salir el 21 de marzo. Y junto a esta OP10, en vez de venir unos double pack, que es lo que estamos acostumbrados desde OP1, ¿vale? Que bueno, de OP1 no desde OP4. Sí, OP4 es cuando empezaron a salir. Hasta esta OP09, que ha habido double pack. Que sepáis que a partir de la OP10 cambiamos el tipo de producto. Y vamos a tener tin-ins, ¿vale? Que son una especie como de estuches metalizados. Que vendrán más o menos el mismo tipo de producto. O sea, dos sobres y una carta promo, ¿de acuerdo? Pero bueno, que estará bastante bien. Porque en vez de tener la caja de cartón con el mismo diseño para todo el mundo. Estas tin se supone que van a tener dos diseños diferentes. Así que bueno, por tema de coleccionismo y demás, puede estar bastante interesante. Y bueno, lo dicho. Esto saldrá junto a la colección de OP10. Y será el 21 de marzo. Y ya nos pasamos a abril. Y que sepáis que en abril tenemos esto de aquí. La Premium Car Collection B Selección Volumen Número 3. Vienen estas cartitas de aquí. Algunas exclusivas de Japón. Que salieron con otro tipo de diseño. Por ejemplo, la de Ryuma. Se conseguía con una promo del DVD, ¿vale? O sea, bueno, del Blu-ray de la OVA que hubo de Ryuma, ¿vale? Y luego pues tenemos esta cartita de Sabo, la de Ace y la de Luffy. Que eran las cartitas que creo que ahora estaréis viendo en pantalla. Que fueron especiales porque las dieron solo con, bueno, pidiéndolas con la Saikyo Jam, creo que era. O con la Bijam, una de las revistas japonesas. Y que bueno, venían con ese diseño característico del manga ese que hay de coña en la Saikyo de One Piece en el instituto. ¿Vale? Que son todos los personajes de One Piece en un instituto de preparatoria, si no me recuerdo mal. Y pues bueno, aquí pues como que no tenía mucho sentido sacarlas con esos diseños. Así que han decidido también sacarla en Best Selection. Tanto para Japón como para nosotros. Así que bueno, al menos estas cartas las podremos catar de esta forma. Y espero que también salgan de alguna forma promocional fuera de la carpeta, ¿vale? Porque estas cartas algunas son jugables como es la de Sabo. Así que bueno, ya veremos. Esto sale para abril. Todavía no tenemos el día exacto. Pero bueno, el precio será aproximadamente entre 25 y 35 euros. Y ya están empezando a hacer pre-orders muchas de las tiendas. Y por último, antes de terminar clarísimamente, toca hablar sobre la fecha oficial de la salida de la EB-02, ¿vale? De esta Anime 25 Aniversario Collection. Que para Japón, como hemos comentado, sale el 25 de enero. Pero para nosotros saldrá el 25 de abril si no cambian fechas. Esta colección, como he comentado también antes, es una colección bastante interesante. Así que también será una colección buscadilla. Recordad que la EB-01 tampoco fue muy bien acogida al principio. Y fijaos cómo están ahora las cosas, ¿no? Tenemos cartas como Brook, como Cavendish, que son cartas carillas, ¿eh? La de B-01, la de Chopper también. Así que bueno, esperad que para este Anime 25 Aniversario también vengan cartas bastante jugables. Y seguro que con diseños espectaculares. Y bueno, tendremos esta colección el 25 de abril. Así que bueno, apuntároslo. Así que bueno, Nakamas, hasta aquí el vídeo calendario de productos. Estos son los productos confirmados que hay a día de hoy, tanto para el mercado japonés como para el mercado en inglés. Espero que os haya servido de ayuda. Hay cositas que no hemos comentado, como por ejemplo salida de sleeves, alguna deck box y demás. Porque creo que son productos un poquito menos importantes, entre comillas. Pero bueno, si creéis que debería también de haberlos comentado, decídmelo en comentarios para que lo tengan en cuenta para los próximos vídeos que haga de calendario de productos. Espero que os haya servido sobre todo de ayuda. Creo que es un vídeo bastante, pues bueno, para intentar ayudaros un poquito a todos. Porque hay muchos Nakamas que, de verdad, hay muchos Nakamas que me habéis preguntado cuándo salen X cositas. Y pues bueno, espero que esto os sirva tan menos para situaros y poder apuntaros las cositas que os interesen de cara a futuro. Y bueno, ordenaros un poquito cómo vais a tener que hacer vuestros gastos en One Piece Car Game. Dicho todo esto, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejad vuestro like, comentad abajo si te ha gustado lo que os ha parecido. Compartid el vídeo con más Nakamas porque así me ayudáis a que la tripulación siga creciendo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!